Soberbia Soberbia como siempre mirándose en un espejo cubriendo las baldosas con movimientos un poco lentos creyendo que las cosas son como uno quiere el orgullo es así, el orgullo es demente por ti se volvió como un perro por ti que nunca te jugaste nada por ti se volvió como un perro por ti que nunca te jugaste nada Sabes que no puede dar los momentos, son momentos la postura que dirán los amigos y los cuentos creyendo que las cosas son como uno quiere el orgullo es así, el orgullo es demente por ti se volvió como un perro por ti que nunca te jugaste nada por ti se volvió como un perro por ti que nunca te jugaste nada 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 Nunca te jugaste nada